Si eres un fotógrafo que quiere trabajar con la fotografía, que tiene su propio negocio, algo imprescindible que tienes que tener siempre en el bolsillo es una tarjeta de visitas. Una no, por lo menos 10, siempre. Tienes que tenerlas cuando trabajas, tienes que tener muchas de ellas, y también cuando no estás trabajando. Nunca sabes cuando alguien te va a preguntar por si tienes una tarjeta de visitas. Nunca sabes cuando la conversación con un desconocido va a ir a la dirección de la fotografía y resulta que en este momento este desconocido necesita un fotógrafo y le has quedado bien, pues si le das una tarjeta de visita vas a quedar muchísimo mejor y vas a impresionarle y es muy probable que consigas el trabajo con él. Esto es muy importante, así que siempre tienes que llevar tarjetas de visitas en el bolsillo o en la cartera. Gracias por ver el video.